En esta herida, entre las añorales, querimos vos con gusto y te quiero felicitar. El día que tú naciste, nació todas las flores, y en la fila del movimiento, canteó los ruines señores. En esta herida, entre las añorales, querimos vos con gusto y te quiero felicitar. El día de mañana, el día que ella nació.